Estaremos con la constitucionalista Pamela Aguirre Castro. Hablamos sobre este archivo de pedidos de juicio político a la fiscal Diana Salazar. Pamela, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Muy buenos días a usted, Javier, y a todas las personas que siguen este medio de comunicación. Un gusto que esté con nosotros aquí en Unnoticias, Pamela. Cuéntenos, Diana Salazar ya ha reaccionado incluso a este archivo de juicio político contra ella, y ha dicho que sabían que los narcojuicios nacieron viciados. Cuéntenos al respecto. A ver, es importante señalar que el archivo del juicio político, de los juicios políticos a la fiscal, se da desde el mismo día lunes, y quiero explicarme por qué. El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente que la comisión tenía cinco días para calificar este juicio político. Como dentro de estos cinco días no se dio esa calificación, es decir, hasta el día lunes a la medianoche, estos juicios políticos se entienden claramente archivados, no tratados, porque la comisión omitió pronunciarse expresamente respecto a si se admitía o no se admitían estos juicios políticos. Lo que ocurre el día martes, esta decisión del pleno, básicamente es una decisión política, pero jurídicamente hablando, esta decisión ya no era necesario, ¿por qué? Porque el día lunes a la medianoche no hubo una decisión expresa de la comisión admitiendo, calificando estos juicios políticos. Entonces, pues básicamente desde el mismo día lunes ya no había una decisión de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto a todo entonces era una pérdida de tiempo, Pamela, lo comprendemos así, ¿no? Ahora, los pedidos de juicios políticos fueron impulsados por los asambleístas del Correísmo, Gisela Garzón y Héctor Valladares. Y Diana Salazar recalcaba, ¿no? Insisto con esta parte, Pamela, para saber su lectura, ¿no? Decía, sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que al menos un proceso de este tipo requiere, y lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos. ¿A quién creerle y cómo hacerlo, Pamela? Efectivamente, aquí el juicio político, recuerde usted, y también para que la ciudadanía conozca, se presenta frente al incumplimiento de funciones. Lo que nosotros tendríamos que analizar entonces es cuáles son las alegaciones sobre ese incumplimiento, y básicamente los asambleístas que presentaron la solicitud del juicio político sostenían que era un incumplimiento de funciones porque no se había llegado a sentencias en delitos bastante atrozos, como por ejemplo violencia contra las mujeres, en otros temas que son de importancia y relevancia del país. Pero me parece a mí que la fiscal con gran acierto señala que estos fueron viciados desde un inicio por una razón jurídica que yo rescataría, y es que la fiscalía no tiene la capacidad para sentenciar a las personas que cometen ilícitos. La fiscalía es el responsable de la acción pública, es decir, de presentar los casos ante los jueces y que estos jueces sean los que respondan, verifiquen si efectivamente se cometió o no el delito. La función del fiscal es presentar un caso, presentar los hechos que se consideran ilícitos frente a un juez, pero quien termina resolviendo es el juez. Entonces, jurídicamente hablando, inicia este juicio político por un incumplimiento de funciones cuyas funciones no están encomendadas constitucionalmente a la fiscalía. Y luego porque, pues, si estamos hablando de procesos que están en la esfera judicial, posiblemente lo que se pretendía era contaminar el tipo de investigaciones que se estaban llevando a cabo y, pues, básicamente empezar a generar una confusión entre el ámbito eminentemente político, que es el que le corresponde a la Asamblea Nacional, y un ámbito ya judicial, que es lo que le corresponde a los jueces en el ámbito de la administración de justicia. Ahora le pregunto también, estimada Pamela, ¿no? Ex asesores parlamentarios han mencionado que el correísmo podría intentar otra vez enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar una vez que, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Estos pedidos que realizaron dos legisladores fueron archivados por el Pleno de la Asamblea. Pero, ¿es realmente así? ¿Puede, se puede volver a plantear otro juicio político contra la fiscal? Efectivamente. De que se pueda volver a plantear, claro que se puede volver a plantear. Ahora, Javier, lo que es importante y también que la ciudadanía conozca, alegando los mismos hechos, ya no. Porque en derecho existe un principio non vis in idem. Es decir, si les ocurre o si ellos consideran que existe otro incumplimiento de funciones, bien pueden proponer nuevamente un juicio político en contra de la fiscal. Ahora, pensemos de los tiempos. ¿Es esta Asamblea la que alcanzaría a conocer un posible nuevo juicio en contra de la fiscal? Me parece a mí que esto muy difícilmente pueda llegar a darse. Y puede llegar a darse porque, recuerdo que a esta legislatura le quedan menos de siete meses, ¿sí? Y luego, además de esto, recuerde también que tenemos diciembre y también muchos de los asambleístas que actualmente se encuentran en una curul posiblemente pidan licencia para poder reelegirse. Entonces, me parece a mí que los tiempos en la Asamblea no van a dar para que, si es que presentasen un nuevo juicio político, insisto, por otras causales, pueda llegarse a sustanciar en realidad en esta Asamblea Nacional. Ahora, también los tiempos que usted, como bien menciona, Pamela, ¿no? También ya este periodo a la fiscal se le acaba en abril aproximadamente del próximo año, con toda esta situación también al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También han mencionado ciertos constitucionalistas, Pamela, que nadie puede insistir en el juicio político a la fiscal porque hay un principio en derecho, ¿no? El non vis in idem, no dos veces sobre lo mismo, pero así que un intento de insistir en este enjuiciamiento político a la fiscal no tiene sentido. Pero, ¿por dónde entonces puede atacarlo, por decir de alguna manera, el correísmo a la fiscal general Diana Salazar? Pamela. No sé, tal vez se me ocurre, pensando que en estos días, en estos meses, ha existido un nuevo incumplimiento de funciones y tendrían que presentar nuevos hechos y estos hechos tendrían que ser calificados por el CAL. Ahora, me parece a mí que esto es bastante difícil jurídicamente de tratar de justificarlo, comprobarlo y además, insisto, me parece hasta inútil, digo inútil, porque pues esta asamblea no alcanzaría a enjuiciar a la fiscal. Ese es mi criterio jurídico. Es muy complicado forzar los hechos para tratar de asimilar que son dos circunstancias diferentes, pero pues ahí en las solicitudes políticas, ahí primará también la voluntad política. También recuerde usted que tenemos un CAL que, si bien en su momento calificó el juicio político presentado por los asambleístas a los que usted hacía referencia, pues no sé si ese CAL, con esta conformación en esta coyuntura electoral, vuelva a tomar la misma decisión de calificar un juicio político en contra de la fiscal. Ahora, este tema también con la fiscal Diana Salazar tomó una decisión sobre sus redes sociales, tras archivo de este juicio político, incluso ha enviado un breve mensaje en sus redes un día después de la resolución de archivo del Pleno de la Asamblea, indicando que quiere desconectar de todo esto de las redes sociales. Y un poco yendo a esa parte humana, a esa parte ya personal de Diana Salazar, ¿cómo puede quedar una fiscal que ha sido atacada durante todo este periodo por el correísmo, Pamela, y además saber que ella no quiere saber nada de política ni de justicia ecuatoriana posterior a su periodo? Es lamentable, es lamentable que el debate, y yo empezaré por algunas ideas, la primera es lamentable que el debate político de nuestro país se haya centrado exclusivamente en el juicio político a la fiscal, que no se le haya permitido que pueda transitar en este periodo de maternidad que es tan hermoso, con mediana tranquilidad, más allá del estrés y de la presión que su cargo ya le exige, es lamentable por un lado, y por otro lado entonces se entiende esta idea de alejarse de las redes sociales. Las redes sociales, lamentablemente en nuestro país, se están volviendo demasiado tóxicas, y en la condición en la que ella se encuentra en este momento de maternidad, pues tal vez inclusive lo más saludable es precisamente que ella se aleje de esto. También es una elección y un proyecto de vida el hecho de terminar una función a la cual se le encomendó y la ha cumplido bastante bien, con grandes éxitos, con algunos errores, como todo funcionario, pero claramente dejando en alto el nombre de la fiscalía, y que pues luego de estos años que han sido, me imagino, súper complicados desde el punto de vista ya no sólo de trabajo, sino humano, familiar, de todas las renuncias que tiene que hacer y que tuvo que hacer, pues piense ahora en disfrutar de su familia, de su bebé, que me parece que es lo más lógico, lo más humano que puede hacer, además de toda esta entrega que ha dado al país. Por otro lado, Pamela, Wilma Terán, Ronnie Aliaga, Pablo Muentes, Tanya Varela, Rafael Correa, incluso, ¿no? Lista de procesados por corrupción y hasta delincuentes prófugos de la justicia ecuatoriana iban a aportar pruebas de cargo contra la fiscal. ¿Cómo queda la situación de ellos también luego de todo esto? Con los churros hechos, como se dice coloquialmente. Pues creo que en este punto, y me disculpará la audiencia por la utilización de este término, la torpeza con la que se actuó en la comisión precisamente generó todo este resultado. Es decir, sí había una estrategia para poder interpelar a la fiscal, llegar por asalto a la fiscal con presentación de personas que posiblemente dejaban en entredicho o querían dejar en entredicho investigaciones que se habían presentado. El haber convocado el último día a las nueve de la noche me parece a mí que fue pues un total desacierto. Si es que lo que se quería llegar es al enjuiciamiento de la fiscal. Es decir, fue una acción bastante torpe el hecho de esta convocatoria a esta hora y luego la conducción. Creo que el Ecuador entero vio lo atropellada de esta sesión, lo bochornosa de esta sesión, los gritos, la forma en la que no llegaban ni siquiera a escucharse uno con otro, la falta de respeto total entre ellos. Y entonces esto generó que no existe una decisión. Es decir, fue tan mal llevada la sesión que ellos mismos generaron que no exista una decisión en la comisión, razón por la cual el juicio político quedó archivado automáticamente por lo que se conoce en derecho a la fuerza de la ley. El artículo 79, insisto, señala claramente, tienen cinco días para calificar. No calificaron en los cinco días, entonces no hay decisión, el juicio político no sigue. Lo que ocurre el martes es una lavada de cara de la asamblea, me parece a mí, y de los asambleístas que no querían continuar con el juicio político. Pero en realidad, jurídicamente, esto ya estuvo muerto desde el día lunes a la medianoche. Bien, Pamela, queda claro cada uno de sus puntos de vista. Y el circo continuaba también en redes sociales con el cruce de insultos entre Henry Cronfle y Rafael Correa por el juicio político de Diana Salazar. Gracias por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión. Un gusto. Muy buenos días con usted, Javier, y con toda la audiencia. Muchas gracias a Pamela Aguirre Castro, constitucionalista, hablando del archivo de pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez.